Oh me cayó... A ver... A ella dos. A... A también otro. A ver a ver a ver. Oh, este wey! Oh! Eita cayendo hielo wey! Oh, de verdad a ver! Oh, este wey! Está cayendo chingos de hielo en la bolsa Está cayendo hielo Ay, no mames Uh, este, wey Hey, no hay hielo no mames Esto es, está nevando OHH, no mames Oh, no mames Watcha, watcha Ah, todo de hielo, wey Hey wey, esto cuenta como nevarra Hey wey, esto cuenta como nevarra Hey wey, guacha al piso Es la verga el piso Si, guacha ir a toda la orilla Que pedo A la verga wey No mames wey, que pedo No mames wey, que pedo Mira como esta la orilla ya wey Alla en la orilla mira Oh Simón Esta lleno de hielo ahi wey A la verga wey Esta nevando casi casi Esto cuenta como nevada primaria Hace mucho que no es nevada asi Si wey, tanto bro Es que si wey no va a nevar Seguro me enfermo No va a nevar, solo va a caer piso Wey esta madre ya esta de los locos Acompáñenme No, este wey es hot No, este wey es hot Oh mames wey, que pedo Oye wey, guacha como esta acumulando Ay wey, hace mil dejas wey Que pedo con esto wey Guacha esta bien rapido No, esta bien rapido Tu puta madre este pibe Es que nuestro cuerpo esta caliente Tengo hielo en las bolsas wey Jajaja Ya se wey Jajaja Pues que haces aqui wey Ah ya paro, ya paro, ya paro No wey Ya vámonos Guacha como se llenó y llenó Eh marcas vamos para abajo Eh marcas vamos para abajo Verga wey Verga wey No wey No wey Ose wey Guacha esta lleno abajo No mames Ah le cayó lleno a mi cámara Que si, mire ella es mi No Hay un chingo y lleno abajo wey Un putero wey Acá abajo wey Acá abajo wey Oh la verga Guacha todo el hielo que hay wey No mames Estas saliendo abajo pendejo del techo Ay otra vez ya están Otra vez otra vez Yo ya paré la grabación wey No se va a nevar wey Si wey Nunca va a nevar aqui wey No nunca va a nevar Wey wey Oh simon trae hielo hace wey la mano wey Bebe